¡Y no lo tienes! Venga, seamos civiliz... No puedes esconderte tras tu gloriosa misdios para siempre, Marcos. Te matará a ti, a la mercenaria y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dracmas. ¡Bien! No vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. ¡Ah, Cassandra! Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha apagado tus dracmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dracmas para el viñedo. ¿Estás chiplado o qué? Podemos recuperar el dinero. ¿No? Seguro que es posible. Ya no tenemos más remedio. Necesitamos un plan. Lo que mejor se me da. Para esto no bastarán los trucos que te sacas de la manga. ¡Ah! Añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitaria, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. ¡Cassandra! ¡Alexios! ¡Hola! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, seguro A ti ahora Ya tengo la madera Pues claro Mira, le estaba explicando a mi amiga Cassandra los detalles Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos Es de las calladitas, pero letal Me da igual quién lo haga Pero que destripen a esos bandidos Y pronto Una gran idea, pero yo... Vaya, tengo que ir a casa Cassandra, tengo un plan para el problema del cíclope Ven a verme cuando tengas tiempo Si quieres tu madera Tendrás que arreglarme el arco antes Suelo pagar una vez terminada la tarea Pero esto va a paso de tortuga Sígueme Estos arcos me harán más rica que Creso ¿Así de buenos son? Se fragua una guerra Y los atenenses necesitan buenos arcos para contener a Esparta Imagino que todos ganáis algo ¿Quién eres? ¿Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudemias Harías una fortuna en la guerra Además, no eres una hermana de incógnito Eso fue hace mucho tiempo Soy de Cefalonia Solo voy a ayudar a Esparta Aquí sí que voy a ser full Esparta Todo el mundo va a ser Esparta Aquí tienes, como nuevo Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles Pruébalo Yo he cumplido ¿Recuperarás ahora mi madera? Esos malditos bandidos se merecen una paliza Has cumplido Me encargaré de tu madera Por fin Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa Me ocuparé de los bandidos Asegúrate de hacerlo Y de que sea rápido Tus quejas no harán que el trabajo vaya más rápido Mataré a esos bandidos y te traeré tu dichosa madera Sé que lo harás Tómate tu tiempo para que confío en ti Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo La última vez también le traté mal Porque si no te trata como una puta mierda todo el rato Vale Es por aquí El arco realmente no lo utilizaba para nada Simplemente para cazar Y cogí el venenoso Porque si le daba una y intentaban huir Normalmente ahora se mueren de Del veneno Aquí hicieron su emboscada Miraré por los alrededores Vacilaron el carro y lo abandonaron Quien lo robó no habrá llegado muy lejos con esa carga No lo sé No lo haces No lo haces ¡Gracias! ¡Ah, coño! Ahí está el tío. Voy a por él, entonces. ¡Epa! ¡Guapo! Vale, ¿era este? Sí. Sí. Invitación a la arena. Combatiente de la arena. P.E.K.K.A. Siguiente de la arena. Como último héroe convide a la arena. Quiero reunir a los mejores. Blablablablabla. Chit. ¿Crees? � milagros de trofe. Con las espaldas. Mientras humilla, debe de ser obra de los bandidos. Un montón de huellas. Un grupo salió de esta zona, hacia el oeste. Debe de ser el campamento de bandidos que buscó. Así que eso, voy a ir full Spartan. Gracias por ver el video. A vosotros soy casi inmortal, hijos de puta. Vale, es este el que me envenena. Que mirad lo rápido que me lo devuelven, tío. No sé, lo que voy a hacer yo es saquear todo esto. Me falta algo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo yo muy claro qué mierda acaba de pasar con este tío, pero vale. Ahora, coño. Ubicación completada. ¡Eh! Lobo legendario. No sé. Pero en verdad, no. No sé. Pero es de nivel alto. Bueno, creo que tienen nivel máximo Los enemigos Que eran el 50 puede ser Rollo que Tú puedes subir al 99 Pero creo que los enemigos Su límite es el 50 O sea, flipa 50 o 70 No lo sé Ah, el ayudante de Marcos Espero que traigas la madera que necesito La ayudante No me lo parece Es decir, su matona Qué horror tan estúpido Esto te sacará del apuro Hasta que el resto de madera llegue al pueblo Dioses ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida ha cumplido su palabra Es increíble Es increíble Puede que trabaje con él Pero no somos iguales Yo cumplo mi palabra Coge lo tuyo Pero no le des nada a Marcos Y el 38 ¡Vámonos! Vamos a ver ¿Qué me subo? ¿Esto es daño de qué? Esto de hecho lo tengo puesto Vale Necesito el nivel 5 de lanza Nivel 5 que va a tener en la historia Porque hay una mejora que es obligatoria A mejorar esta a tope Te hacen mucho menos daño Voy Y ya chau Voy a hacer principales hasta que me manden la principal de irme en barco Que encefalonia realmente esto es rato así Exacto, esto es lo que iba a mirar sobre todo Si tenía por aquí las atalayas, no Las atalayas es una de las cosas que no se guardan Para las atalayas realmente, ojo No me preocupan, ¿sabes? Porque antes me preocupaban por lo del daño de caída Pero mirad esto El daño de caída no existe Básicamente Que al principio me daba mal rollito, pero de todos modos, incluso sin mejorar eso, aguantas un cojón y medio Súper difícil morir de caída Tiene pito No 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 Hola Como siempre La misma cuenta que tiene contigo, mi peleona amiga De no ser por ti, no iría por mí, amigo mío Es cierto Pero te juro que acabaré con esto Si insisten en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga Oigámoslo pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, dirás? Yo el cerebro, tú los puños, es una empresa conjunta Lo que te digas ¿Qué es lo que más valora el cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? ¡No! Su ojo de obsidiana Ve al grano, Marcos Oh, vale, vamos a robárselo ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana Será mejor que no se mueva O perderá los dos ojos ¡No! ¡No! Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere ¡No pueden verte! Me vendrá muy bien mi nuevo arco Guarda el ojo en su casa Es demasiado valioso para sacarlo Muy prudente Hasta que le demuestres lo equivocado que está Espera a que el sol se ponga Cuélate y tráeme el ojo Vale Pero esta vez no me seas mezquino ¿Mezquino? Me ofendes, Casano Sí, ¿no? Con rasgo característico Traeme el ojo y demostraré que te equivocas Recuerda, nadie puede verte Entendido Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando éste regrese Y ahora buscar el ojo Si es tan valioso como dice Narcos Estará escondido Vale 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 Hola Si no hago ruido Puedo esconderme en los arbustos Gracias por ver el lines No hago ruido Gracias por ver el Ontario Malaga, menudo ojo debe de ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. Vale. 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 Vale, pues es esta misión y corto. Creo que ahora es. Si. Ay, cuidado. ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Todo por una puta roca. Por esta roca te dan una casa, amiga. Y aún así no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades, piensa en lo que nos hemos divertido. Sé, tu diversión la pago yo con sangre. No puedes evitar meterme en líos, Marcos. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaire, Marcos. Eh, espera. He visto un barco que nunca había visto. ¿Sí? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? No puedo tener ni un respiro. No. Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres una ganadora, ¿dónde las haya? Cierto. Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a lares. Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dragma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. ¡Oh, vale! Y ahora enséñales a esos forasteros qué es ser una cefalonia. O tu sangre o la suya. Antes de cortar... ¿Sabes lo que me va a poner? A ver. Ah, de hecho estos son los que llevo. El resto... Gracias. 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 Y este todavía no me voy a poner nada. Quiero. Deseo. Es que voy a poder tener la espada a un nivel super top, tío. Y eso me gusta. Vale. Voy a guardar partida. Voy a guardar partida. Voy a guardar partida. Chau chau.